Muy buenas tardes amigos Un nuevo informe de George and Max ¿Cómo estás Max? Pues acá estamos todos muy bien A ver si hay un poco de videitos que se podrán venir Y nuevos proyectos para el canal Gracias por los 400 subrestores Que ya hemos llegado y lo hemos superado Bien amigos, y vamos Gracias al apoyo de cada uno de ustedes Compartan Y además comentenle a sus amigos Sobre estos informes de George and Max A ver si para fin de mes podemos llegar a 500 Espectacular Esta la meta Bueno, ¿Qué me podés decir de la nueva Playstation? Por supuesto, hemos visto que Playstation Ha sacado la figura nueva del mando Todos los creíamos que el mando iba a ser el mismo O un poquito remodelado Pero ha sacado un mando bastante distinto Y muy hermoso realmente En cual se llama DualSem Y ahora andan saliendo expectativas De que otra versión de Playstation Con otro diseño podrá salir Que estamos viendo en imagen Que es muy distinta A la que hemos visto antes Perfecto Así que ahí está la información Pasando al mundo del automotor de competición Ferrari, ¿Cuánto ganas por cada uno de sus autos? Sí, por supuesto Fiat Grupo World Ha sacado La estadística Por supuesto De Ferrari Y dice que Un margen operativo De un 23% A unos 86.000 euros O 94.000 euros A cada Ferrari Significa que cada Ferrari Que compras tú Le va a quedar A los dueños originales Un 23% De todo esto Y en el mundo del entretenimiento ¿Quién está utilizando La plataforma de Samsung, Matt? Bueno, acá encontramos De que La plataforma de Samsung La está utilizando Google Porque estamos Que Google En el Google Pixel Como sabemos Google ha sacado unos nuevos teléfonos Cada año Está utilizando Exynos Para Sus procesadores Y esto es algo Bastante Raro Distinto Pero no que viene mal Y para finalizar Traemos Disney Plus En cual Sabemos que se viene Acercando cada vez más Hacia Netflix Y Amazon Prime Y esto realmente Es que Disney Sabemos que es Algo histórico Y que Si quiere tener algo Lo va a tener Y no se da por en sí Ya tiene 50 surtoles En su plataforma Espectacular Y con respecto a YouTube ¿Se está quedando atrás? ¿O está planeando algo? Realmente sabemos Que YouTube Ha sacado Una serie Películas Muy buenas Como sabemos Karate Ki Que Está realmente Excelente Esa serie Y la tenemos Que seguir viendo Pero Creemos que Tiene que estar Muy tranquilo Y YouTube tuvo Unos problemas legales A través de nombres De series Así que Posiblemente Saque algo nuevo Pero Se está quedando atrás Sabemos que YouTube es una De plataformas De streamer Más caras Para poder ver Su contenido Perfecto amigos Bueno Una vez más Nos dedicamos A recopilar Información De distintas Plataformas De las redes O distintos medios Para compartir Abreviado En estos informes Amigos Por favor Como siempre decimos Denos un like Compartan Suscríbanse Y entre todos Vamos a festejar Los 500 suscriptores Y si quieren Dejarnos algún mensaje Que para que Toquemos algo Específico O en especial Por favor A disposición Déjenos sus mensajes Bueno Ya saben Ya lo ha dicho George Y acá solamente Vuelvo a repetir Que si tienen que Suscribir Para mucho más Contenido Que si vienen Contenidos de motos Autos Etcétera Muy bueno Acá desde casa Quedate en casa Nosotros vamos a estar Por lo menos Este 26 de abril Y esto fue Por todo por hoy Amigos Nos vemos En estos informes De George and Max Nos vemos en el próximo video Chau Chau